Un hielo que traigo es pa' gozar Oiga lo que traigo caballero Este ritmo si que está bien bueno Escúchalo y ven a vacilar Una conga que se hace notar Y un timbal dispuesto a acompañar Este sin sin que te gusta a ti Esto es pa' lo bravo de verdad Como te recorre el cuerpo entero El sabor que hay en este afinque Oiga y te lo juro soy sincero Este sin no hay que se lo brinque Los trombones ponen la ricura La monía muestra su dulzura Veo un pan que no goce bailador Esta rumba si tiene sabor Néstor al cuadrado Este es el swing que te gusta a ti Como lo baila y lo goza Este es el swing que te gusta a ti Este es el swing que ya borota Este es el swing que te gusta a ti Cuando pa' lo parrumba Oiga y me la guarde el guardador Este es el swing que te gusta a ti A mí me la guarde el guardador Este es el swing que te gusta a ti Y pa' lo bravo mira que esta la rumba Este es el swing que te gusta a ti Oiga y me salse de yo No tienes sal nunca Aprieta Este es el suica que gusta a ti Tenga, que afigano y que no brinque Este es el suica que gusta a ti Este es el sabor que tú perdiste Este es el suica que gusta a ti Vete mano Vaya mulato, vete, vete, vete Como lo haces tú Báilalo con sabratura Como lo haces tú Este es el suica que es dulzura Como lo haces tú Mueve, 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 mueve la cintura Como lo haces tú Mete mano pa' mi campo Como lo haces tú Tengo a bailar Tengo a gozar Música 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 Cómo lo haces tú, hoy el beso y a mi cu Cómo lo haces tú, hoy el bailador como vacila Cómo lo haces tú, que te gusta a ti Cómo lo haces tú, lo baila, lo voy a bailar Saludando a todos los colegas del mundo Saludando, Guillén Néstor Sosa y Néstor Pacheco